Elena Furiasse vuelve a la carga laboral con más fuerza que nunca. La hija de Lolita ha participado en la fiesta de la revista El, en la embajada italiana donde tuvo lugar la quinta edición de los premios El Gourmet. Allí la artista, vestida con un modelo rojo muy favorecedor, nos ha confesado que es una madre muy pasional con su pequeño Noa. Sí, soy una madre muy pasional. Sí, intento no ser muy pesada, pero bueno, sí que intento estar mucho con mi niño, le doy muchos besos, le doy muchos abrazos y yo creo que esa es la mejor pasión. Más que ser una madre coñazo, entre comillas, creo que la pasión más bonita que se le puede dar a un hijo son los mimos. Además Elena, que está muy orgullosa de su familia, ha dejado claro que su madre Lolita cuenta las horas para pasar tiempo con su nieto. Sí, la abuela está como loca. Ahora que tiene un poquito más de tiempo, que está ensayando la nueva función, sí que lo puede ver un poquito más porque con la gira y con lo demás era imposible. Momentos en familia y tiempo también para la televisión. De hecho Elena está convirtiéndose en una excelente cocinera gracias a su paso por Masterchef, que veremos muy pronto. Hasta que eso ocurra, seguro que disfrutaremos de la familia por alguna playa perdida de Cádiz.